Música Dicen que los niños también tenemos derechos Del uno al nueve, palabras y hechos Yo también quiero... ¡Ti-ti-ti, te loco! ¡Ti-ti-ti, te loco! ¡Guau, guau! Yo soy tu amigo, fiel Yo soy tu amigo, fiel Y si un día Te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar Cierra los ojos y recuerda que Que yo soy tu amigo, fiel Si yo soy tu amigo, fiel Yo soy tu amigo, fiel Yo soy tu amigo, fiel Chica, 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 chica. Y vengo al tren de la vida, vengo al tren de la ilusión. Y vengo al tren de la ilusión. Este animal es un animal que tiene cuatro patas, una cola, una leche y dice... ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Muy bien! Es la banca. Adivina, 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 adivinador. Este animal tiene unos bigotes rondoneas y le gusta mausar. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Es el gato! Adivina, 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 adivinador. Este animal es un animal que tiene las orejas largas y es de color blanco y es muy suavecito. ¿Quién es? Adivina, 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 adivinador. Adivina, 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 ad ¿Qué tal, Mateo? La historia era el juguete de Bolivia La que se perdió ¿Ese es uno de tus cuentos favoritos? No A ver, ¿nos querés contar? El juguete pareció De Olivia No Había una vez Olivia paseando Con su amigo favorito ¿Y qué más? Su mamá Olivia le dijo a su mamá Que le hiciera una camiseta De color rojo Entonces Olivia Acá, tenés que seguir dando vuelta acá De este lado Su mamá mientras tanto Hacía, cosía La remera, la camiseta Olivia esperó ¿Esperó? ¿Con quién esperó? Con su juguete favorito Se cansó de esperar Entonces se fue A jugar Con su juguete favorito ¡Mua! 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 Gracias.